La Consellería de Sanidad ha notificado cuatro fallecimientos por COVID y 282 nuevos contagios. Los nuevos casos por provincia son 64 en Castellón, 104 en Alicante y 114 en Valencia. Con esta actualización la cifra total de positivos se sitúa en la Comunidad Valenciana en 517.836 personas. Los hospitales de la Comunidad Valenciana tienen actualmente a 217 personas ingresadas, 43 de ellas en la UCI. La incidencia acumulada de coronavirus a 14 días en la Comunidad Valenciana ha subido de nuevo y se sitúa en 66 casos por cada 100.000 habitantes, 6,2 puntos más que la jornada del viernes y por encima de la media nacional. En la Comunidad Valenciana llevamos varias semanas con una incidencia acumulada por encima de los 50 casos por cada 100.000 habitantes y esto empieza a ser un poco preocupante. Aunque una gran parte de la población ya estamos vacunados, los que no lo están representan una importante parte de la población de la Comunidad Valenciana que empiezan a ser un grupo de riesgo y sobre todo son los menores. Los menores de 11 años son los que acumulan una mayor incidencia con casi 86 casos por cada 100.000 habitantes. Les sigue la franja de 40 a 49 años con 81 casos por cada 100.000 y los de 60 a 69 años con una incidencia acumulada de unos 68 casos por cada 100.000 habitantes. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública instalará dos puntos móviles de vacunación contra la COVID-19 en Benidorm, coincidiendo con la celebración de sus fiestas mayores patronales que se celebran desde este sábado, del 13 al 17 de noviembre. De este modo, las personas que todavía no se hayan vacunado contra el coronavirus o tengan pendiente alguna dosis de esta vacuna podrán acercarse al Museo Lorde de Colón para inmunizarse. A partir del martes día 16, el equipo móvil de vacunación se trasladará al Servicio de Atención al Turista Extranjero de Benidorm, en el Rincón de Loix, el barrio más extenso de la ciudad y muy concurrido.